Un montón de caras de susto, ¿eh? Vamos a compartir con ustedes cómo se preparan nuestros cocineros para este primer jueves dulce, mirá. Mañana, claro, por supuesto, van a ver la piquitud de Mauricio Hasta en su máxima potencia. Mañana la rojo. ¡Action! La rojo o me voy a casa. Mañana todo piquitito. Porque llega el primer jueves dulce de la temporada. Los quiero ver, ¿eh? Mi hijo de Gustavo me está diciendo que me ganó dos veces lo dulce. Explícalo al pibe que perdió los dulces conmigo. Pero en dulce le gané, en dulce le gané. ¿Habrá réplica? ¿Vos creés que no? No, no tengo miedo a nada. Lo peor que me toque todos los jueves es réplica. Sería el peor del mundo. Es una réplica de una torta a tres pisos, ganache, crema, todas las cosas que necesitan técnica, rapidez. Yo, la verdad, que no la tengo en la cosa. No, lo que no me gustaría es irme este viernes. Después de eso, lo que viene es regalado. Mañana el que la pifia va a estar jodido. Lo que pase mañana te deja buen bola para el viernes o por ahí está un poquito mejor. Bueno, hay un denominador común en todos los cocineros que es el susto, por no decirlo. Bueno, como sea. Bueno, porque llegó este primer jueves dulce. Hablaban mucho de la piquitud de Mauricio Asta. Porque Mauricio Asta es piqui piqui y los jueves dulces más todavía. Así que quiero saber, cocineros, ¿quiénes se sienten un poquito más seguros con la pastelería y la repostería? Chiqui hacia ti niega con la cabeza. No, no, no. Lo estás mirando a Gustavo. No seas cara dura, Gustavo. No, no. De mulo nada. Gustavo, parece ser que Natu no deja de recordarte que perdiste la final con ella. Esa nada, es su personalidad. Es así. Es su personalidad. Pero vos le ganaste algunos jueves dulces, algunas entregas dulces, le ganaste después mejor a vos. Con Eccler, con Guppi, le gané varias veces. O sea, que te tenés. Me acuerdo. Estuve caliente, me acuerdo. Lo que gané, me acuerdo. ¿Qué crees que haga? Muy bien. Te tenés fin para hoy, entonces. Con él. Sí, sí. Bien. Marconi, ¿vos vaticinás algo para hoy? Porque vos a veces vaticinás y la pegás. No, no voy a decir nada, porque después en las redes, mucha gente que nos sigue en GP Cocina, muchísimas gracias, me agreden un poquito, porque yo tiro cosas. Yo lo que quiero es que Juan diga delante de cámara lo mismo que dice fuera de cámara. ¿Qué es lo que están esperando todos los cocineros Marconi? ¿Qué dijo antes de arrancar el programa? Que va a ser un desastre hoy. Que algo se va a caer. Sí, algo se va a caer también. Y hablaba. Me hagan cargo. Me hagan cargo. Ahí está, de las cosas. No quiero, aparte sé también a quién se le va a caer, pero eso no lo voy a decir porque me van a decir que condiciono. Vamos mejor a la tabla de posiciones que es lo más importante. Julián, 59. Matías, 54. Natalia, 49. Santiago y Peque, 43. Gustavo, 39. Tute, 32.